Diferentes actividades se tienen en el marco de esta versión número 66 de la Feria de la Ciudad Señora al interior del Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal. Una de ellas es la Granja Interactiva de Lupita. Nos encontramos con el señor Jorge Álvarez que nos va a hablar un poco de qué animales podemos encontrar en esta Granja Interactiva. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Entonces, pues aquí en la Granja Interactiva tenemos gran cantidad de animales para que la gente los pueda apreciar. Como son los caballitos ponis, que tenemos mini horn y tenemos el pony común. Tenemos también los burritos, tenemos cabritas, tenemos ovejos y tenemos también las llamas, tenemos alpacas. Mejor dicho, hay una gran variedad de animales que son cuadrúpedos. También tenemos aves ornamentales, como son en pájaros, tenemos los loros fichers, tenemos alondras, tenemos bengalíes, tenemos roselas, tenemos loros alexander. Y aves de corral, también tenemos una gran cantidad de aves de corral, como son los paisanes, son los pavos reales, son las gallinas de diferentes razas. Y tenemos también gansos, tenemos cisnes, patos de gran variedad. Bueno, ustedes ya llevan bastante tiempo participando en la Feria de Guadalajara de Uga. Sí, sí, agradeciendo al Comité de Ganaderos de Uga, que siempre nos ha tenido en cuenta para venir aquí a esta exposición. Bueno, uno de los animales que podemos observar en este momento son los conejos, un gran atractivo para los niños. Sí, sí, hay conejos de diferentes razas, como son raza red, hay cabezas de lejón y hay red enano. Bueno, ¿qué más podemos encontrar acá en este stand? También aquí en este pavillón de especies menores tenemos unas granas interactivas para que los niños entren a jugar con los animalitos. Bueno, ¿de qué se compone esa granja interactiva? ¿Qué animales se pueden encontrar allí? Bueno, ahí en la granja hay conejitos, hay pollitos, hay paticos, hay curíes, hay cabritas y todos esos animales supremamente mansos. Bueno, ¿algunos de estos animales que ustedes tienen en exposición los tienen para la venta? Sí, también aquí si las personas quieren adquirir un ejemplar, también se les vende. Bueno, ¿desde qué precios los obtienen los, por ejemplo, hablando de las aves? Bueno, de aquí exilan precios de 20 mil pesos la pareja en adelante. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia de participar durante tantos años acá en la Feria de la Ciudad Señora? Muy buena y siempre pues tratando de organizar las cosas mejor. Bueno, por favor hágamosle una invitación a todas las personas que nos ven a través de CNS Bugavision para que vengan acá a la granja interactiva de Lupita. Bueno, aquí invitando a todas las personas de Bugha y de los pueblos vecinos para que vengan aquí a la 66 Feria Agropecuaria de Bugha y nos visite aquí en el pavillón de las especies menores. Bueno, muchísimas gracias al señor Jorge Álvarez por habernos acompañado en CNS Bugavision. Esta es una de las actividades que se tiene en el marco de la Feria de la Ciudad Señora, acá al interior del Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal, con producción Agil en Feria de la Ciudad Señora. Gracias.